A finales de 2014 el precio del barril de combustible bajaba de 115 a 55 euros, así como su cotización internacional. Desde enero de este mismo año, el precio del litro de combustible ha aumentado un 8% en España, posicionándose la media en 1,22 euros por litro. A pesar de nuestro alto porcentaje de IVA, seguimos por debajo de la media del precio de la Unión Europea, pero aún así no parecemos estar muy contentos. La media del precio del litro de combustible en Europa se sitúa en 1,36 euros. El 65% del precio del litro corresponde a impuestos y márgenes de beneficio. El Ministerio de Industria modificó en 2013 la ley de hidrocarburos para incrementar la competencia, lo que ha fomentado la aparición de estaciones de servicio independientes. Pero, ¿qué opina la gente sobre estas nuevas gasolineras? Yo creo que son interesantes, es una nueva opción para que la gente tenga más acceso a la gasolina. Lo único que, bueno, ahí está el tema de las calidades de las gasolinas, que ya te metes en otros temas que no sabemos si serán bien resueltos o no. Está muy bien, yo debería haber muchas más, porque aumenta la competencia y al final eso debería redundar en que bajan los precios. Creo que en la política ahí al final eso está claro, que todo influye y si baja el precio del barril un 50%, no entiendo por qué no baja el coste de lo que es la gasolina un 50%. Siempre al final los usuarios somos los que más acabamos pagando. Vamos, que si sigue subiendo yo dejo de salir el coche. La inferior media de precios en España se debe a que tenemos una menor presión fiscal.